Televisa presenta Dígame por qué Nos obsesionamos con los hombres Estamos detrás Nos volvemos locas Nos maltratan, nos engañan Y ahí estamos Es que lo quiero, señorita Laura ¿Por qué? A ver Primero, porque no nos sabemos valorar como mujeres Muy bien, eso es lo primero Y segundo, porque quizá no vivamos una realidad Totalmente de acuerdo Pero las mujeres mexicanas No sabemos valorar, ¿verdad? Un aplauso Bien Bienvenida, Laura Te queremos mucho Y esta es tu casa Yo también te quiero Me ayudas a bajar Cuidado, me tumba Porque ya tuve mi primera caída Desde Chiapas ¡Desde Chiapas! Un aplauso A ver Tú me ayudas a bajar Hoy tenemos de todo Gracias 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 Y Ya tengo con conductor Miren, desde Chiapas Acá ha venido Arriba Chiapas Con conductor Arriba Chiapas Vamos ahora Obviamente con Estela Estela nos va A enseñar qué hacer En estas situaciones Porque a veces Las mujeres descuidan A sus hijos Y tienen que entender Que los hijos Son lo más importante Vamos a conocer a Claudia Adelante Adelante Juro que nunca He amado a nadie Como mi actual pareja Por eso Si él me deja Yo no sé qué haría Siempre supe Que él era para mí Y yo para él Por eso tiene que entender Que si lo sé No es porque lo amo Soy capaz de hacer todo por él Incluso Hasta de quitarme la vida Que pase Claudia Adelante Qué guapa A ver ¿Qué hace una mujer Tan guapa Y tan regia Que estarían todos Acá felices De estar contigo Así como una loquita Que me quiero quitar la vida Que no sé qué A ver ¿Qué pasa? Siéntate por acá Sí Este es mi asiento ¿Verdad? O este es el otro No que estamos en vivo Señores Estamos en vivo Siéntate Acá A ver ¿Qué pasa contigo? Pues más que nada Vine a tu programa Laura Porque yo no aguanto Esta situación Que estoy pasando Estoy totalmente enamorada Pero es una mujer Fracasada en el amor Yo ya no quiero Tú has tenido dos fracasos Sí ¿Verdad? Dos parejas La primera te engañó Ajá Y la segunda La dejaste Te dejó Me dejó Te dejó por loca Perdóname con respeto Te lo digo Sí Pero te dejó por loca Porque lo perseguías Lo acosabas Estabas detrás de él ¿Sí o no? Sí Muy bien Yo Dormías en la puerta De la casa Imagínense Dormía en la puerta De la casa Del hombre A ver Yo pues lo buscaba Y lo iba a buscar A su casa Y me lo negaban Y le marcaba Por teléfono Y me lo negaban Y me lo negaban Y se aburrió de ti Y se aburrió de mí Y pero Pues yo lo quería Yo lo que Yo lo amaba Yo quería que él estuviera conmigo A ver, a ver, a ver ¿Eso es amor? ¿Qué es eso? No, no, no Ese saco te lo robo Hoy día Estela querida Todo tuyo Desde este momento Todo A ver, ¿eso es amor? No, por supuesto que no Eso es una obsesión Y cuando estamos hablando Ya de celotipia Que bueno, por supuesto Que después de haber leído La historia me queda muy claro De que ella ya tiene Rasgos celotípicos Estamos hablando De un trastorno De personalidad serio Que se repite Pareja tras pareja Tras pareja Si es que no se llega a tratar A tratar Así es Y es un delirio Porque no hay fundamento Exacto Uno se inventa Exactamente Por eso es un delirio Tú te inventas Te inventas Hace cuatro meses Tienes una pareja Y estás en la misma situación Si, es que Hace cuatro meses Que conozco a Andrés Y en un mes Pues me enamoró Me dijo que Se quería casar conmigo Que quería una familia Un momento, un momento Pues nadie se casa en un mes Pues no sea graciosa No, pero él me lo dijo Que quería formar Una familia conmigo Que quería tener hijos Sí, pero tú fuiste Con tu maletita Ajá Porque yo tengo Muy buena memoria Fuiste con tu maletita Y te paraste En la puerta De su casa De su casa De los papás Del hombre Para decirle Que se mudaba con él Porque yo lo quiero Y porque yo quería Estar con él Porque yo quería Hacer una vida con él Porque yo le iba a dar A esos hijos Que él tanto me pidió Ajá Y yo pues Porque no te curas Primero Uno cuando tiene hijos Tiene que saber educarlos Y ahí están los libros Y ahí están los libros de valores De Fundación Televisa ¿Tú qué te vas a educar A un niño Si todavía tú estás mal De la cabeza? Para estar persiguiendo al hombre Como una loca Y le haces escenas Es más Yo te he investigado Te metes a la casa del hombre Cuando no está con una llave falsificada A revisarle hasta la ropa Pues es que me siento insegura Laura Yo tengo que perseguir Porque yo lo amo Porque yo lo quiero Porque él es para mí Sí, porque a mí me ha costado Porque yo le he dado mi amor Mi tiempo Mis sentimientos Oye mamita, mamita Relájate No puede hablar ni siquiera Con una prima Porque ahí estás tú Pero porque él es muy coqueto Él se echa perfume Se arregla mucho para la gente Te digo, ya está harto de ti ¿Ya no quieres saber nada? Pues sí, pero no Yo no lo voy a dejar Laura Porque él es para mí Él es mío Laura Yo no lo voy a dejar Nadie es de nadie Si él no te quiere Lo tienes que dejar ¿Por qué vas a...? ¿Cómo vas a...? ¿Tu propiedad? ¿Qué cosa? No, sí, es que él es de mi propiedad Laura Porque yo Laura Me ha costado O sea, me ha costado Laura A ver, ¿qué pasa con estas mujeres? Y acá hay una en el público Que yo la verdad Estoy indignada con la historia Humillada Humillada por el hombre Maltratada por el hombre Y ahí está como un perrito detrás ¿Qué cosa es lo que pasa contigo? Y yo te lo voy a decir Porque estás en la misma situación de ella Y hay muchas mujeres como tú ¿Por qué? Porque tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo tres hijos Tres hijos, muy bien No me llores Que para eso estoy yo para ayudarte Yo estoy acá para darte la mano Espérate gordito Arrímate un poquito Para sentarme acá Seataca mientas, por favor Perdón, perdón, perdón Bien, a ver ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué es esto? Tu hermana me llamó Este caso viene De una llamada telefónica Y me contó Lo que se está pasando A ver, ¿me puedes explicar? Sí Tengo tres hijos Tres hijos Sí, tengo tres hijos Mi primer hijo es de otro chavo Y ahorita con el que estoy es otro chavo ¿Tuviste dos más? Tuve otros dos más con él Y me fui igual ¿Con el primero te fue mal? Sí, con este yo creo que también Pero es que yo No, es que yo lo quiero mucho Pero te das cuenta A ver, a ver Tú tienes tres hijos Sí ¿Te imaginas la imagen Que les estás dando a esas criaturas? El daño que les estás haciendo Respeto El respeto es uno de los valores Yo quiero que todo el mundo me compre Porque van a salir a la venta Y son muy baratos Los libros de Fundación Televisa Para saber Cómo debemos educar a nuestros hijos Porque esa es la clave del éxito Quiero que tu hermana nos cuente ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que ella Al ser tan sumisa Que es lo que a mí me da coraje De que las mujeres A veces seamos tan sumisas Que no nos demos cuenta De que nos maltratan De que nos humillan De que nos corren A las doce de la noche Con todo y niños ¿Qué? Porque ya me la han corrido Con todo y niños ¿La corren a las doce de la noche Con las criaturas? Yo he tenido que ir por ella Porque ella me habla desesperada Ella me habla desesperada Me dice Hermanita, ven Porque estoy sola Me dice Entonces yo voy corriendo A ver cómo le hago Por mis sobrinos y por ella Pero ¿Qué pasa? Vamos a mi casa Regresamos a mi casa La dejo en mi casa Y a los dos, tres días Se vuelve a ir Se regresa con el hombre Es que luego Yo le digo que es un poco tonta Pero es un poco tonta Porque ella se deja Se deja maltratar No, es que no puedo salir ¿Por qué? Porque yo tengo tres días Mamacita Pero yo como mujer Yo también estoy casada Perdón, un momento Yo quiero que más adelante Ustedes se queden en este programa Porque tenemos a una mujer Que sufrió peores cosas que ella Sacó a cuatro hijos adelante solo Sola Primero dormía en la calle Y luego Lo sacó adelante Los educó Exactamente Se puede O sea que Sí se puede Exactamente Lo que pasa es que ella no quiere No, no, no Tú viene para acá Tú me vas a perdonar Pero ustedes saben que yo cambio La pauta del programa En vivo Ven acá Porque quiero que vayas con Estela Nurán ¿Verdad? Estela para acá Por favor Con nosotros Siéntate acá Hola nena ¿Por qué dices que no se puede? A ver, siéntate acá ¿Por qué dices que no se puede? ¿Por qué no se puede? Una Porque estoy enferma Y no puedo trabajar así ¿Por qué no puedes trabajar así? Porque no Bueno, pero eso Eso no tiene ningún impedimento No, es que tengo todo en el cuerpo Y desde los tres años Dice que tengo ¿No sabes que tienes? No Muy simple Yo te llevo al médico Te chequeo Te doy un tratamiento Te curo ¿Y vas a seguir con el desgraciado? ¿Vas a seguir con el desgraciado? ¿Qué es lo que me ha sido? Mucho Perdón Pero acá viene la frase Acá viene la frase Que me hace a mí No entender Que me vuelve loca Y mi hígado se me hincha Escuchen lo que va a responder, ¿ah? A ver Yo te curo Te trato Y todo Se iría con él ¿Por qué? Porque lo quiero mucho Porque tengo los tres niños Y... No, eso no es justificación Oye mamacita Las mujeres podemos salir adelante solas, ¿ah? No estamos ni cojas Ni mancas Sabemos trabajar y sabemos luchar con nuestros hijos ¿Ok? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hija? ¿Tienes hija mujer? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hija mujer? ¿Ah? Que sea una esclava de los hombres ¿Ese es el ejemplo? No tienes... No tienes... Es que eso es lo que va a ser Con él que me crea mucho Y yo me fui a vivir con él A ver ¿Quién le crea las promesas de los hombres? ¡Nadie! Porque él me enamoró Y yo tengo tres meses... Cuatro meses que me salí de mi casa A ver ¿Te prometió? Me prometió ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 21 años 21 años Y has tenido... No sé... Parece que hubieras tenido 30 años de recorrido Uno por acá Otro por allá Y ahora ya te quieres casar ¿Qué pasa con tu mamá? Pues mi mamá este... No le parece mi relación Dice que... Ella no está a favor Se ve muy maldito Y todo eso Y a mí no me importa Porque yo lo quiero ¿Tú lo quieres? ¿Quién quiere estar con él? ¿Tú lo quieres? Sí Él te llevó a vivir a la casa de su mejor amiga Sí, él me llevó a la casa de su amiga Porque en su casa de su padre no podía vivir En su casa no podía vivir ¿Qué te ha prometido? Que me va a comprar todas mis cosas Que está juntando para un terreno Que está juntando para darme lo mejor Para que yo lo calzca ¿Por qué te ha servido con la amiga de él? Porque ya hay muchos... Muchos conflictos Porque cada que llega él a ver... ¿No vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Mandé? ¿Por qué no te vas a vivir a la casa de tu mamá? No, porque yo quiero... Yo no estoy esperando que él me ponga mi casa A que él me ponga lo que él me cumplió, Laura A ver, el hombre dice que ya no quiere saber nada de ella Es más, me ha pedido a mí Yo ya hablé con mi querido musicalizador Terminando su intervención te va a cantar una canción Dice que ya está hasta acá de ti Pero si yo lo quiero, nada más él tiene que entender Que son mis celos Que es la forma... Yo lo cuido, Laura Yo trato de protegerlo, de cuidarlo Porque yo lo amo No creo que se vaya de mi vida ¿Qué dice? Antes de hacerlo pasar Yo le digo una cosa a mis mujeres Escuchen esto Con los hombres Si tú eres muy buena Si tú eres así que los celas Si tú le demuestras que te mueres por él Arruinada Los hombres son como animales de casa Señor director Dice que sí, él dice que sí, él dice que sí Cuando te tienen segura Y cuando ya te sienten dueña de ti Se aburren y se van para otro lado O sea que nada de celos Trátenlos así Con mi puta de piel Adelante ¿Qué dice? Adelante Vamos con la cámara, señores Acabo de la conocer en una fiesta Me pareció muy divertida Muy buena onda La verdad me gustó mucho Comenzamos a andar Pero inmediatamente Ella empezó a hacer unas cosas muy raras Sí, los intrigas Malos momentos he pasado con ella En verdad ya como terminar esta relación No la aguanto más Ya no quiere saber nada contigo Oye, pero bien mal gusto tiene, ¿no? ¿Te gusta? Me encanta ¿Con los aretitos de nuestro sexual? Ay, no sé A mí no A mí esas cosas no me gustan ¡Qué pase! ¡Adelante! ¡Eto! Hola Te sacaste los aretes Dijiste, claro Voy donde la loca de la señorita Laura Mejor me sacó los aretes No vaya a ser que me hago Enténdalo, ¿verdad? Bien Siéntate por acá Siéntate por acá ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Con ella Cuatro meses, señorita Laura ¿Qué pasa? ¿Te vuelve loco? Mira, al principio era una relación bella Me gustó, es muy divertida Es alegre Muy alegre Bien O sea, nos llevamos bien Muy cariñosa Pero después de un tiempo para acá Se ha vuelto obsesiva Ajá Manipuladora Chantajista Eh, me suprime mucho O sea, no, no, no No te deja vivir en paz No, no, o sea, todo, todo Es, son celos Chantajes Peleas Discusiones No te deja hablar por teléfono No lo deja trabajar Cuando está trabajando De repente viene, ¿verdad? La loca Y te bota a todos Todo, todo, todo Me hace un show Unas escenas de celos Este A ver Si la mujer Te di cuenta Que es una loca ¿Qué te persigue? ¿Por qué seguiste con ella? A ver Pues mira, es que La verdad, ella es Es este ¿Te gusta la que eres? Me gusta Pero en cierto modo Es muy agresiva Es muy impulsiva Sí, o sea, he llegado a ¿Qué pasó en ese restaurante Donde te rompió la cara De la mesa Y todas las copas? Mira, estábamos comiendo Y recibí una llamada De una de mis primas Me arrebató el teléfono Y le empezó a insultar Y empezó a decirle bolserías No es cierto, si yo trato de cuidarte Y me empezó a arañar Me empezó a pegar ¿Por qué la llevaste A la casa de Fernanda De tu mejor amiga? Pobrecita ¿Qué la metes en ese lío? No, porque es que Llegó a mi casa Yo iba Yo iba a la mañana No me iba a trabajar Y ella ya estaba sentada En la banqueta Con sus maletas Con sus maletas Y tú la llevaste A la casa Y tú la llevaste Sacar de blanco ¿Qué pasa eso a mí? La pobrecita Es la víctima De esta historia Ay, tú me dijiste Sí Ay, tú me da lo mismo contigo Siempre Un favor, un favor A la amiga siempre en la cara Porque acá En este programa Siempre es lo mismo contigo No hay pelea No hay violencia No hay nada Acá bien lejos de la señora Porque ya me han contado Que le ha pegado Le ha roto la ropa Le ha destrozado su casa Es que no, no entiende No Estela ¿Qué pasa? Estela ¿Qué está pasando por allá? Cuéntame Bueno A ver, cuéntame Yo precisamente Algo que tú le mencionaste Que va a pasar después De que ella se cure Ella de veras Tiene un techo súper chiquito Ella dice Es que como yo no estudié Yo no puedo hacer Absolutamente nada Le acabo de demostrar Tres posiciones diferentes En donde no requiere Grandes estudios ¿No? Entonces Para que entonces Ella no dependa Absolutamente de nadie Y no deposite Porque finalmente Lo que pasa con estas mujeres Laura Es que están depositando Completamente todo su contenido Emocional en el otro Entonces si el otro se le va La vida se les va O sea Sienten que no tienen Que no valen nada Que no valen nada Vamos a seguir con ella Y con ella Esta está un poco más loca Esta está un poco más loca La verdad Perdón Pero sinceramente ¿Qué te ha hecho a ti? Muchas cosas La verdad ya no la soporto Quiero echarla de mi casa O sea Rompe mi ropa Mis maquillajes Este Que porque yo me arreglo mucho Que porque me peino ¿Quieres una zorra para mi marido? No 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 Investigador se para acá Ven acá ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Este es un programa familiar Yo lo sé Y les expliqué Que no se debe decir Es tu responsabilidad Y aquí estoy Muy bien Aquí estás No, aquí te vas Ok Porque acá El público se la respeta Sí Y este no es un programa Para insultos Este es un programa Para encontrar soluciones Y para dar valores A una familia Y de esa forma Este tipo de lenguaje No va conmigo Te lo pido por favor Claudia Estamos tratando de solucionar Un problema Vamos a hacerlo Y no digan señores Que yo reniego A mis investigadores Aquí estoy La verdad Con toda sinceridad Ya me duele Tener que volver a insistir Frente a cámaras Que este programa Es distinto a todo lo que yo he hecho Este programa Yo me siento orgullosa No que los otros no Sino que uno evoluciona Los que están conmigo En este nuevo proyecto Se quedan Los que se quedaron Con el anterior Pueden ir a otros programas Donde pueden hacerlo Del anterior Acá se respeta Al público ¿Ok? ¿Estamos claros? Se respeta Ok Muy bien Una palabra más Que tú digas Que no sea de acuerdo A lo que estamos hablando Y te vas a retirar Que yo quiero hacer una vida Con Andrés Yo le quiero dar una familia Yo le quiero dar hijos Quiero estar bien Quiero vivir junto Con él Que tengamos una casa Nuestras cosas Que sea una familia Que sea algo padrísimo ¿Y cómo podrías darle hijos tú? Porque él me lo ha pedido Y como él es hijo único Pues yo le pienso Dar todos los hijos Que él me pida No me digas Ay O sea Le vas a dar Todos los hijos Que él pida Que él quiera Sí, Laura Yo estoy dispuesta A darle todos los hijos ¿A qué edad tuviste A tu primer hijo? Yo no tengo hijos, Laura ¿A qué edad tuviste? Mira Acá no está jugando conmigo Que yo tengo todo investigado ¿A qué edad tuviste A tu primer hijo? No, no sé de qué madre Yo no tengo hijos O sea Eres Judas Negando a tus propios hijos A tu sangre No, no sé de qué madre ¿No? A los 12 años Empezaste Con la locura De salir Con un hombre Con otro hombre De emborracharte A los 12 años Vivías en un hotel A los 12 años Vivías en un hotel Y luego te metiste Con el primero Tuviste un hijo Después tuviste otro Que tu madre Tiene que criarlo ¿Por qué los dejaste tirados? No, Laura No Es cierto, Laura ¿Qué pase la madre Desgraciada? ¿Qué pase? A ver Ahora dime Delante de tu madre Que no tienes hijos Dime delante de tu madre Que no tienes hijos ¿Por qué niegas a tus hijos? Yo no tengo hijos Tenemos imágenes ¿Por qué no niegas, Claudia? En vez de venir aquí A llorar por un hombre ¿Por qué no vas a buscar A tus hijos? ¿Eh? Tienes dos hijos Laura Cristinita Sería importante Que tuviéramos Cuando sacamos estos casos Las imágenes De la casa Y de todo No me interesan Las partidas de nacimiento Las imágenes Sería importante Tienes dos hijos ¿Qué edad tienen sus hijos, señora? Uno de seis meses Y uno de Va a cumplir tres años ¡Seis meses! A los dos meses de nacido Lo dejó tirado Señora Y nunca va a verlos, Laura Tiene cuatro meses Que no se de ella Y nunca va a buscar A sus hijos Ni va a ver Si tienen de comer Y el niño ya no sabe Nada de sus hijos, Laura Nada, nada sabe De sus hijos Bien ¿Qué pasa con tu hija? ¿Por qué es así? Desde muy chica Empezó a irse a fiestas Señora, pero Mira, señora A ver A ver A ver Vamos a ver Perdón que me ponga bruta Pero me voy a poner bestia Sí Ok Te pregunto a ti Te pregunto a las madres De las chicas Que están involucradas En este lío A las chicas A mí no me interesa Porque menor idea No quiero acá Pero sí A las madres Yo tengo dos hijas Y por eso pregunto ¿Cómo puede ser posible Que permitan Que sus hijas Salgan a los doce años A vivir un hotel Y no hagan nada? Es que de las mechas Agarro a mí Que la meto a la casa Ella me pedió permiso De ir a una fiesta Laura Señora, señora, señora Perdón Pues ¿Sí? ¿Sabe qué señora? Y perdóneme Uno trae hijos al mundo Para educarlos Para criarlos Para darles valores Y no para dejarlos Como perritos En la calle Laura, nosotros Te damos las gracias Yo nunca la dejé a ella ¿Y tú por qué te ibas? Siempre trabajé para ella Siempre lo puse En primer lugar a ellos No, es que No, no, no Si no son más cosas Laura, es que Yo me salía porque No, no, no Pero no hay pretextos Para nada ¿Ok? ¿Y ahora qué cosa venías? ¿Por qué no tenías amor de mí? ¿No tenías amor de qué? ¿De tu mamá? De mi mamá ¡Ay! ¿Te sentías sola, Laura? ¡Ay! O sea Claudia Siempre tuviste mi amor Siempre tuviste mi amor Siempre tuviste mi apoyo Y siempre estuve contigo No digas que no Y siempre te puse En primer lugar a ti Que cualquier hombre Y te lo demostré Que uno no necesitista De un hombre Para sacar un hijo adelante Te lo demostré Porque yo lo hice contigo ¿Y ella te ha dejado A los hijos como paquetes? Sí, a mí me los dejó Desde que nací O sea, dio a luz Y se fue Sí, se fue luego Y no, ni se ocupó más Nada, nada Para nada, ¿eh? ¿Y tú qué pensabas? ¿Casarte con él? Si no comen Que él no sepa nada ¿Qué pensabas? Pues sí Casarme con él Y hacer una familia Y darle lo que él pedía Laura Pues yo quiero un hombre Yo quiero un hombre Que me quiera Oye mamita, mira Uno puede vivir sola Y el hombre que te quiera Llegará Pero tú tampoco Eres buena hija Y a mí me indignan Las hijas como tú ¿Ok? ¿Por qué? Perdón Una madre Que se sacrifica Que da la vida Como dio tu madre por ti Lavando ajeno Para que tú estudiaras Una carrera Haciendo de todo Sobre tiempos En la noche En la mañana En la tarde Todo para darte a ti Una educación Tú te graduas Gracias al esfuerzo De tu madre Porque uno se saca Hace lo que sea Por los hijos ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú? Una vez que te graduas Y que ganas tu dinero Te vas Y abandonas A la única persona Que te dio El amor Y el cariño ¿Cuánto tiempo Que no la ves? Seis años Seis años Pero Señores Un momentito Por favor La verdad Yo estoy arrepentida Seis años Que no ves a tu madre Seis años Que no ves a la mujer Que dio la vida Por ti Que tiene las manos Encallecidas De tanto trabajar Para que su hija Tuviera un futuro Diferente No te importó La dejaste abandonada ¿Qué quisieras decirle A tu madre? Mire esa pantalla Y mándale un mensaje Pues que Que ella te esté escuchando Pues que me perdone Porque yo Pues no sabía Lo que hacía Simplemente ¿Sabía lo que hacía? Me fui a llevar Por las amistades O sea tenía Seis años Tengo 20 años La verdad Yo no tengo cara Para buscarla La verdad Me da vergüenza Irla a buscar ¿Te da vergüenza Irla a buscar? Porque yo no soy digna De ella Porque ella dio Todo por mi ¿Quiere decir eso? Que tú realmente Te das cuenta Del error que has cometido Sí Tú te das Perdón Que me tengo que subir El pantalón Porque si no se me empieza a caer Y empiezan a burlarse De mí después A ver ¿Tú te das cuenta Del error que has cometido? Sí ¿Quisieras pedirle perdón? Sí Te ofrezco Las pantallas De este programa Este programa Está hecho Para unir a las familias Este programa Está hecho Porque la unión De la familia Es la base de todo ¿Qué quieres decir? Dile a tu madre Lo que quieras decirle En este momento A la pantalla Mamá Quiero que me perdones Por ser una mala hija Y por no saberte valorar Más emoción mamita Si tuviera en tu lugar Estaría ya Es que no puedo Porque la verdad Me da pena Con ella No con la gente A mí no me importa Lo que diga la gente Sino con ella No tengo cara Para verla a los ojos Porque yo sé Que he sido una mala hija Y que ella nunca Me enseñó a hacer Lo que yo hice Ni a irme a ningún lugar Bueno pues Vas a tener que tener cara Porque yo he traído A tu madre al set Que pase la mamá Después de seis años Adelante Y así son las madres Las madres perdonadas Una madre Perdona siempre Pase lo que pase ¿Verdad? Pase lo que pase Me pongo de rodillas Ante usted Porque madres como usted Que sacan adelante A sus hijas Son el orgullo de México Usted trabajó Se destrozó estas manos Para que su hija Tuviera un futuro diferente ¿Verdad? Le dio una carrera Le dio todo Y luego su hija se fue Sin embargo Seis años Usted la ve Y la abraza Porque las mamás Somos mamás Y perdonamos todo ¿Verdad? Sí Laura Muy bien Ahora quiero Ahora quiero escucharte A ver Pues es que quiero Que me perdones Por lo que te dice Habla bien Quiero que me perdones Por todo lo que te he hecho Por las malas palabras Que te dije Y todo lo que te he ofendido Y todo lo que te he hecho Que sé que está mal Por favor Quiero que me perdones Por todo lo que tú sabes Que he hecho mal Señora ¿Cómo sufrió usted Estos años? Cuénteme Muy feo Porque yo la extrañé Yo rezaba por ella Porque estuviera bien Porque no le pasara nada Porque yo no dormía Y yo Trabajé mucho Para darle algo Que ella sabe Lo que le di Porque ella me pagó Con eso Porque ella se portó Así conmigo Y yo no me merezco Esto Usted se la pasaba En las noches Esperando Ajá Esperando Rezando por ella Y ella no aparecía Ella tuvo muchas Amistades Que no son buenas Que no son buenas Ajá Sí Y que pues ella Agarró el camino Mal Muy bien Yo le dije Yo decía Mi hija ¿Dónde anda? ¿Por qué? Yo me peleaba Con sus hermanos Porque sus hermanos decían Que tú le engreías Demasiado Mamá Ya Déjala Déjala Ella le gusta eso Déjala Pero ¿Por qué la voy a dejar? Si es mi hija También ustedes son mis hijos Y me duelen No puedo dejarla No puedo Nunca la voy a dejar Nunca la vas a dejar Y siempre estuviste rezando Todas las noches por ella ¿Verdad? Sí Y bien ¿Qué vas a hacer ahora? Pues yo le quiero pedir Una oportunidad de mamá Y quiero saber Si me deja vivir con ella Porque yo la extraño mucho No puedo estar sola O sea yo me siento sola Por eso acepté a ella En la casa Porque no tenía una compañía Ni con quien platicar Señora ¿Qué dice? La acepto Laura ¡Muy bien! Señor director Perdóname que le haga así Pero no me marca el tiempo Y estoy que no sé Cuánto tiempo estoy ¿Cuánto tiempo? Ah ok Pasa a ver Porque si no yo empiezo A hablar, hablar, hablar Y la cosa se complica Muy bien señora Entonces Usted la acepta En su casa Sí Ella acepta Que va a cambiar Y este es el verdadero sentido Del programa La unión de las familias Y ahora ¿Qué vamos a hacer contigo? No sé Laura Pues Ah ¿Qué vamos a hacer contigo? Te rogaría que pases Donde la psicóloga Por favor Van a ir todas allá Con la mamá Señora Por favor Un aplauso para ellas Un aplauso para ellas Y ahora nosotros Te damos las gracias Por ayudarnos A dar lo mejor Si hay algún error Por favor Por favor Lo disculpan Estamos inaugurando Una nueva secuencia Que se llama El confesionario Si tienes algo La sección es bien Cara A cara Face To face Ven acá Ya te hablan en inglés Yo hablo como serrán en inglés Pero bueno A ver Mejor Cerquita los dos Adelante Cerquita Muy bien ¿Qué es lo que tienes tú Que decirle a ella? Pues yo quiero que me perdone Laura ¿Por qué? Yo sé que he sido muy excesivo con ella Pero es que también ella tuvo una falla Me engañó Ajá Yo tengo miedo de que se salga Que se vaya con otro hombre Siento que sin ella Se me acaba la vida Laura No por eso vas a No por eso vas a dejar de trabajar Y hacer cosas ¿no? No, sí Yo siento que sí Pero tú no sabes Tú no sabes lo que siente Que uno la engañen Que sientan que no puede ser nada Bien Ella me engañó Yo la apoyé Yo registré a sus hijos ¿Tú sabes que Al final El exceso de celos Harta? Sí Laura Pero entiéndame Laura ¿Cansa? ¿Qué quieres decirle? No, no, no Acá nada de mirar para el costado Yo lo quiero cara a cara ¿Qué quieres decirle tú a ella? Que me perdone Que le voy a echar ganas Que la voy a sacar a mi cartito No, mírala a ella Perdóname mamá Te voy a sacar de tu cartito Que te tengo No, ya no Por favor A ver Cara a cara míralo a él Y dile qué pasa Yo no te perdono ¿Por qué? Yo he cambiado por ti Que me humillen Que se metan con mis hijos Que le hagan cosas Que no puedan salir al patio Porque no nos le pegan Mírala Eso es cara a cara Todo eso te lo he dicho Y tú Sí Laura Ya te voy a sacar Ya te voy a sacar Y tú no te mueves No haces nada Contéstale Y tú agarras y me dices Ay es que te vas a la calle Yo me voy a buscar Para que le dé de comer A los niños Porque tú por cuidarme Te quedas ahí Te quedas a cuidarme En vez de irte a trabajar Para irte a comer Yo también te apoyé Sí Yo te perdoné Tú lo que me hiciste Sí, yo lo sé Pero qué momento Momento Yo lo sé El hecho de que tú Hieras perdonado un error No significa que se lo vas a sacar De cara Pero es que no fue un error Fueron varios, varios errores ¿Varios errores o uno? Ella se iba de la casa Dejó a sus hijos Se fue con otro hombre Lo dejó por otro hombre Habla, habla, habla Cuenta, cuenta Ella me dejó solo Fueron errores Varios, uno, dos ¿Cuántos? Fueron varios Pero yo estaba en la edad De la rebeldía ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 16 años A la fecha, fue a la fecha Laura, fue a la fecha Tuvimos a mi primera hija Porque ella Pero eras una criatura Yo la acepté con dos hijos Laura Tuvimos a mi hija ¿A qué edad tuviste A tu primer hijo? A los 15 años Dios mío, tan chiquita Sí Muy bien Tú estabas en una edad difícil ¿Verdad? Pero es que ella también, Laura A ver, voy a preguntar Lo primero, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo, voy para 25 años O sea, tienes 10 años Más que ella casi O sea, se supone Más maduro, ¿no? Así es ¿No? Muy bien ¿Qué sientes tú por ella? No me lo digas a mí Mírala a ella y díselo a ella Ella sabe que la amo No, no, no No es que ella sabe ¿Qué es lo que tú sientes Por ella ahora? Siento coraje A los ojos No, yo no soy ella Si fuera ella Ella te hubiera dado Un combazo en la cabeza Mírala a ella Siento coraje Por lo que me hiciste Me has engañado Te has sido Yo te he perdonado Siempre he estado con tu lado Siempre te he dicho Te vas con tus amigas Tú dejas a tus hijos Pero ya cambié ¿Prefieres que tu amiga Te mangonee? Yo ya cambié Te pido que me laves mi ropa No me la lavas Yo te doy todo Por lo que me pides Te lo doy Llego de mi casa No me laves mi ropa No me laves ni una camisa Laura, yo trabajo Y no me laves nada Pero tú trabajas Tú ganas ¿Aportas a la casa? Pero cómo Si yo no Tú estás en la casa diario No me dices que Estás en la casa diario Yo ya no te aguanto Pero cómo Si yo siempre he estado contigo Te doy lo que me pides No, yo ya no te aguanto Yo prefiero salir adelante Con mis cuatro hijos Pero yo ya no aguanto Pero cómo vas a trabajar Si te doy todo Yo trabajo Yo estoy juntando dinero Para dejarte A ver, vamos a los sentimientos ¿Qué sientes tú por él? Pues sí, lo quiero Vamos al amor ¿Lo amas? Sí Muy bien ¿Tú? Yo también la amo ¿Están dispuestos A someterse A una terapia de pareja Con la doctora Estela Durán Para luego venir al programa A ver qué cosa pasó? Yo sí ¿Estás dispuesta A someterte A una terapia de pareja Gratuita La paga el programa Esta es la nueva secuencia El confesionario Donde las parejas Se dicen de todo Libremente Porque a veces pasa Que uno no dice La verdad al hombre Entonces Acá Te sometes A la terapia ¿Sí o no? Yo sí Laura Yo la quiero recuperar Estela ¿Asumes el compromiso Por supuesto que sí Y de ellas tres Vamos a trabajar Con hipnosis Ya nos pusimos de acuerdo Para reconstruir Para reconstruir Su autoestima Desde la base Porque está Completamente fracturada Muchísimas gracias Estela Entonces que venga El investigador Paul Paul Lleva la pareja Para indicarle ahora Donde tiene que ir Para la terapia Yo quiero Que todo el mundo Se ponga de pie Por favor Porque Así como hay mujeres Como ellas ¿Verdad? Aquí en México Hay muchas mujeres Que sacan adelante A su familia Solas Iba a decir una palabra Pero me dicen Que es grosería No se puede decir eso ¿No? No Empieza con C No 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 es que uno no sé Yo vengo de No entiendo Bien Estas mujeres Dan la vida Por los hijos Y yo quiero recibir Con un fuerte aplauso A Luz María Adelante Aplausos 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 Que acá la única heroína Eres tú Siéntate por acá Eres mi heroína Tú no yo Ay Pues que te digo Ando Laura Siéntate Toda mi vida Fue un Muy dolorosa Para mí Incluso llegué A vivir En la central del norte Con mis hijos Con tus cuatro hijos Solita Con dos Con dos Perdón Y después Concediste a tu segunda pareja Claro Y este Llegué a vivir En la central del norte Como dos semanas Y mi fortaleza ¿Y mi fortaleza ¿Quién crees que era? Tú, Laura No me digas Lo más A llorar a mí también Te lo juro por Dios Yo en esa parte De la historia No la conocía Todos los días Buscaba Programas que salían El 9 Te admiro Ahora sí que estoy Te admiro Eres el tronco Que me ha hecho salir Adelante Laura Me aferré a ti Laura Siempre fue solamente eso Un mensaje para que las mujeres Sepamos que podemos salir adelante Solas Y ahora eres un orgullo Para mí Yo no sabía eso Que me estabas contando Pero lo juro Laura Cuando llegó el momento Que tuve a mis hijos Y mis papás Este Bueno Mi mamá me cuidaba a mis hijos Yo quise salir adelante por ellos Porque me querían quitar mis papás A mi A mi hija La mayor Porque mi mamá decía Que mi hija Era de mi papá Para demostrarle a mi mamá Que mi hija No era de mi papá Me tuve que ir con su papá De mi hija Y ahí te casaste ¿Y cómo fue Lo de tus dos últimos hijos Con quién Tu marido Con quién lo dejaste Porque humillaban Sus hermanastras Sus hijos de él Humillaban a los míos Ahora dime una cosa ¿Cómo es que tienes El trabajo que tienes ahora? Porque el trabajo que tienes ahora Es un trabajo de hombres Porque quise saber ¿Cómo saliste adelante? Vamos Hay que dar ese mensaje A las mujeres que nos están escuchando En este momento Para que tengan el valor De saber que solas podemos Diles ¿Cómo hiciste eso? Porque necesitaba ganar dinero Mis hijos me necesitan Me necesitaban Yo quería O quiero Que mis hijos Se sientan orgullosos de mí Necesitaba ganar dinero Porque me habían Botaste a los dos hombres Lo botaste Fuera Como un perro Lo botaste ¿Verdad? Y decidiste sacar A tus hijos adelante Sí, yo dije Mis hijos son primero Antes que cualquier hombre Mis hijos valen mucho Ellos son mi fortaleza Son mi fuerza Mi orgullo Y yo dije No necesito de ningún hombre Para salir adelante con ellos Y ahí fue donde empezaste Y empezaste a trabajar En una empresa En otra empresa Hasta que ahora ¿Qué eres ahora? Montacargista en Walmart Montacargista O sea Trabajo de hombre ¿Verdad? Bueno Córdoba Tengo que reconocer Que por primera vez Estás haciendo un buen trabajo Un aplauso A los investigadores Un aplauso Bien Ahora Trabajas en eso La señora sola Trabaja en eso Y tiene su propia casa Construida Con cuatro hijos Gracias a su esfuerzo ¿Qué me ibas a enseñar Córdoba? Estás ahí parado Como un poste ahí Que no sé Qué cosa quieres hablar Ha ganado muchos premios ¿Verdad? Sí Ha ganado muchos premios De señora Por su buen desempeño Una serie de premios Que la señora Ha ganado Por su buen Desempeño En el trabajo Y nosotros Obviamente También Le vamos a dar Un reconocimiento Cristian A ver que me lo preparen Por favor Mañana Si no se lo Entregamos Y yo quiero regalarle También a ella Para sus hijos Una computadora Sandra ¿Ok? Que me manden La computadora Tráela Y bien Me da mucho gusto Encontrar mujeres Como tú Me da muchísimo gusto A ver de alguna manera Con un granito de arena Haber colaborado Para que mujeres Como tú Hoy Estén donde están Y cuando a mí Me preguntan Y me dicen La litona La loca La histérica La que se pone La que se pone brava Etcétera Es olvidar lo que voy a decir No me importa Los que me critiquen Digan de mí Lo que quieran Porque si yo Tengo la suerte Tengo la suerte Y el orgullo De escuchar A una mujer Que cambió su vida Que cambió su vida Gracias a una palabra Mía Me doy De rodillas Gracias a Dios Y a mi virgen De Guadalupe Gracias a ti A mi maquilladora Que me regaló Esta virgen Porque quiere decir Que he cumplido La tarea Para la cual Estoy en la televisión Gracias Laura Gracias Muchísimas gracias Y Estela Se va a encargar De esas mujeres Que no saben valorarse Como mujeres Quisiera que tú Nos des un mensaje A esas mujeres Como ellas Como estas Que están llorando Por los hombres Que no sean tontas La verdad A todas mis mujeres De México Que no seamos Tontas Tontas Porque Mira yo les voy a decir Que hombres Habrá muchísimos En la tierra Pero hijos Y el valor El orgullo De uno como mujer Jamás Que no se dejen Pisotear por los hombres Porque somos iguales Porque tenemos Los mismos derechos Tenemos lo mismo Porque ahorita Ya hay mucha equidad De género Y tenemos que además Sacar a nuestros hijos En valores Porque qué valor ¿Qué puede hacer un hijo Que vea una cosa así? Ya saben Señoras y señores No cometamos errores Como los que hemos visto acá Formen a sus hijos En valores Compren por favor Son muy baratos Acá vamos a regalar Siempre Los libros de valores De Fundación Televisa Que ayudan a educar A sus hijos Que Dios los bendiga Y hasta mañana Gracias México Gracias a mí A los sueños que son Porque aprendí A salir adelante Y ya no tengo Tristezas Que celos pobres hombres Son como niños Míralos Peditos hombres Al borde de un ataque De celos pobres hombres Son como niños Míralos Peditos hombres Al borde de un ataque De celos Como nervios De desección Todos son igual Todas son igual Llena su orgullo y pasión Laura nosotros Te damos las gracias Por ayudarnos A dar lo mejor Laura tú estás Pendiente de todos Pendiente de todos Laura, no sé